El día de hoy voy a sembrar estas papas que ya están nacidas, las tenía ahí esperando que nacieran un poquito más pero como pueden ver ya está, está lamentando más su raíz. Las voy a sembrar aquí en este tambo, es una mitad de un tambo. Pueden ponerlas en una maceta grande o pues como yo, me regalaron estos tambos y pues los estoy rozando. Aquí tengo también unas papas que yo ya había plantado porque ya estaban así nacidas, miren estas ya nacieron. Lo que voy a hacer, las voy a poner las papas aquí en la tierra, pero no le voy a poner mucha tierra. Vamos a acomodar estas aquí alrededor. Y voy a poner las que ya nacieron, las voy a poner a medias. A ver, estoy tratando de lo hacer con una mano, es que... Ay, perdón, si sale todo. Todo el video movido, un poquito. Ahorita que las saque, les voy a enseñar, les voy a enseñar cómo están las papas ya. Ya dicen que no fueron... Puse nada más los pedazos, no los puse completamente. Como pueden ver, en estas puse solamente pedazos de papa. Esto también se puede hacer. Por ejemplo, aquí en esta, tiene aquí y tiene acá. Pueden partirla y ya les nacen diferentes plantitas. Aquí está la partí y fue lo que... Por eso están así. Acá está otra también que están nada más los puros pedazos. Déjenme sacarla para acá. Ok, miren. Ven, aquí hay otro pedazo que había puesto y miren qué bonita va. Nada más que... Antenoche cayó un poco de hielo. Estuvo muy frío. Y... Se hicieron un poquito... Un poquito feas. Las quemó un poquito de sus hojitas. Pero vamos a poner estas aquí. Todos son pedazos, miren. Él también es otro pedazo. Son unos puros pedacitos de... De las papas. Te lo voy a poner allí. A medias. Lo que voy a hacer con las papas, en lugar de estarles... Como pueden ver, las puse hasta abajo. Dejé todo este espacio. Porque conforme vayan creciendo... La planta, les voy a ir poniendo... Les voy poniendo más tierra. Para que tengan espacio. Porque en la raíz es donde avientan sus... Donde avientan sus papas. Entonces, a lo que he leído... Es que tienes... Tienen que tener mucho espacio las raíces... Para que puedan... Para que puedan... Este... Puedan producir más... Más papas. Ok. No quiero ponerle así... Tanta. Por ahorita sí ya le voy a dejar. Y ahorita... En lo que voy a ir haciendo... Le voy a ir agregando... Aquí tengo... Paja. Está como bien molida. Lo que voy a ir haciendo es... Conforme vayan creciendo las plantas... Le voy a ir poniendo la paja. No le voy a poner... Más tierra. O sea, le llevo a poner muy poquito. Pero le voy a ir poniendo la paja... Para que las raíces... Tengan el espacio suficiente de producir... De producir más papas. Lo que había estado yo leyendo... Es que... Cuando... La tierra... Se le echa uno mucho tierra... O depende del tipo de tierra que le ponga uno... Se hace a veces muy dura. Y eso... Pues no ayuda a que las raíces... Produzcan más... Más papas. Entonces... Leí que es recomendable... En lugar de tierra... Ponerles... Paja. Entonces... Es lo que... Es lo que voy a estar haciendo. A ver qué tal. Y... Pues así las voy a... Así las voy a dejar nada más. Me voy a tapar bien las que... Las que están de... Y ya están media nacidas las papas. Y las que ya tienen ya su plantita... Es decir, las voy a dejar un poquito más... Más destapadas. Pero así nada más. Así es como van a quedar estas... Esas papas. Y esperemos que... Que pues nos den muchas papas. Como les digo las... Este... Mi intención fue dejarlas hasta abajo. Por la misma razón de que... Pues necesitan... Conforme vaya creciendo la planta... Le voy a ir agregando... Más de la paja esta que tengo aquí molida. Y así ya las raíces... Pues tienen espacio suficiente para... Para crecer. Muchas papas. Esperamos en Dios que... Que si nos den muchas papas. Ok. Espero les haya sido... Útil este video. Y después les estaré compartiendo... Un video donde voy a... También igual en un... En un tambo como estos... Voy a... A sembrar... Unas... Camotes... Camotes... También. Ok. Adiós. Que estén bien. Ahora... Un... 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 Gracias.